Bueno, nace una motivación de un grupo de compañeros de colegio, del Liceo de la Batemolina en este caso, que siempre nuestra idea fue trascender en el tiempo y aportar todos nuestros conocimientos y todo lo que nos enseñaron en el liceo. Es como volver a retribuirlo al liceo y de ahí rescatar también personas que tengan talentos especiales y que necesiten también nuestro apoyo para que en realidad ellos puedan crecer en el mundo profesional y personal. Como Dirección de Financiamiento Institucional tuvimos la oportunidad de compartir con parte del directorio de Unidos por el LAM, la corporación, que en realidad, aparte de hacer un aporte económico para exalumnos del LAM que estudian acá en la Universidad Católica del Maule, el gran aporte es la motivación para que ellos puedan cambiar su vida a través de la educación superior. Empezaron ayudando a uno de nuestros niños, que era bastante destacado y había quedado en la universidad, otorgándole una beca, todo financiado por ellos, por supuesto. Posteriormente ellos ya se organizaron y estuvieron harto tiempo tramitando el tema de la personalidad jurídica para establecerse como una corporación. UPLAM. UPLAM es Unidos por el Liceo Abate Molina. Lo que se ha querido hacer hoy es reunirnos con la corporación Unidos por el LAM, con la cual conectamos bastante en cuanto a los objetivos y esto tiene que ver con rescatar los talentos académicos, acompañarlos en sus procesos de formación y la colaboración que hemos recibido justamente va en apoyo directo de estudiantes meritorios académicamente y que no tienen necesariamente todos los medios como para costear sus procesos de formación. Creo que es la mejor manera de retribuir las gracias que Dios te da, porque cuando la vida es generoso con uno, yo creo que uno tiene un deber moral de ser generoso con el prójimo y esa es una impronta que debe ser universal. Así como me ayudaron a mí, yo puedo ayudar a otros y es lo que está haciendo UPLAM, ayudando a los otros niños a surgir, sobre todo a aquellos que son más vulnerables. Trabajar para otros tiene una riqueza que no es material, que uno lo siente. Entonces yo creo que es fundamental también entenderse que uno vive dentro de una comunidad y tiene que aportar a eso. Todos aquellos que tienen ese deseo de colaborar, de devolverle la mano al liceo para ayudar a otros, sea mayor aún con la participación de todos los que quieran. Por supuesto que queremos relevar este modelo con el fin de motivar, por un lado, a que más egresados y egresadas del propio liceo Abate Molina conozcan de esta corporación y se puedan sumar a los esfuerzos que se hace por ir en apoyo de estudiantes meritorios, pero también que otros egresados y egresadas de distintos establecimientos puedan tomar este modelo como una forma directa y real de retribuir a la sociedad.